¿Cuáles son las actitudes malas? Entonces, eso va contra el derecho que tiene uno que recibe noticias de estar informado. Le informás la mitad, le informás mal. Esa es una desviación, es que ustedes tienen que cuidarse y no caer en ella. La segunda es la calumnia. Hay nomás calumniar gente. Y hay medios de comunicación que calumnian sin ningún problema. No, pero ¿pero dónde sacó eso usted? Ah, lo vi en la televisión o lo leí en el diario. Pero eso no es, ah, lo dice el diario. Entonces, claro, el medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas, a la gente, que puede calumniar impunemente. Además, ¿quién le va a hacer juicio? Nadie. Uno se atreve, pero... Tercero, la difamación. Es más sutil todavía. Porque toda persona tiene derecho a la reputación. Y si vos hace 20 años pegaste un resfalón en la vida, hiciste una macana, pagaste la cuenta, pagaste la pena. Sos ahora una persona libre y sin mancha. O sea, no te pueden sacar por los medios de comunicación una historia que está superada y bien pagada ya, y bien resarcida. La difamación. O sea, te traen una mancha de antes y te la tiran ahora, ¿no? Y cuarto, uso la palabra técnica. Es un poquito arriesgado decirlo, pero es verdad, ¿no? La coprofilia, ¿no? El amor a la cosa sucia, ¿no? El amor a... Literalmente es amor a la caca, ¿no? Amor a la cosa sucia. Amor a los escándalos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es sucio. Y hay medios que viven de publicitar escándalos, sean o no verdaderos, o sean la mitad verdaderos o no, pero viven de eso, ¿no? Mi antecesor en Buenos Aires, el canal de Cuarrachino, decía, mira, yo ese diario no lo puedo leer, porque así es así, chorrea sangre, ¿no? O sea, todo lo que sea escándalo. Bueno, yo creo que superando esos cuatro límites, la comunicación sería algo maravilloso. Un comunicador que esté siempre examinando de no caer en esos cuatro defectos, es un flor de comunicador. Gracias. Gracias.